Corre peligro mi vida, pero nací y no le aflojó Me gusta la adrenalina, son mis mayores alcojos Y yo me sonreo en la vida, siendo vendados mis ojos Corre peligro mi vida, pero nací y no le aflojó Me gusta la adrenalina, son mis mayores alcojos Y yo me sonreo en la vida, siendo vendados mis ojos Y una teca de un verano, un trago bueno en el infierno Un suspiro y me levanto, un cigarro para los nervios Pa' descansar en el rancho, y ahí es donde me entretengo Hoy mi herramienta en la mano, me gusta más el cinto Con el caballo arrendado, si sumas tres con el cinco En el parque hay ocho tiros, para los que anden de brinco